Uy, pero buenas, ¿qué tal? Bienvenida. No, el micro, el micro, encéndelo. Ay, perdón, perdón. De verdad, ¿cómo se hace que estaba Guillermo Carrado? Se ha encendido, ¿eh? Perdona, que... Cuando me digas, ¿vale? Qué día más importante, ¿no? El que estamos a punto de vivir todo. Sobre todo estupendo. Aquí en Sevilla. La gloria. Bueno, ya tienes un traje preparado, me imagino. Y va a ser guapa. Y de como puede, conmigo. Bueno, qué cariños tiene la dulcesa, las nueras, ¿no? Pues sí. Bueno, no a todas, la verdad. Bueno, sí, claro que sí. Se ha arrepentido ella, a lo mejor, ¿no? De aquello que dijo Blinka. Claro que sí, sí. Luego esas cosas se pasan. ¿A ti te gusta la pareja, Alfonso? ¿Tú crees que...? Alfonso es una persona encantadora. Y además muy divertido. Y yo la puedo conmigo. Bueno, pues esperemos que disfrutéis de eso. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ella en las últimas horas para ver cómo está? Hablamos, hablamos, hablamos lo que podemos con todo este lío. ¿Está nerviosa? No, está tranquila. Lo que pasa es que todo es demasiado como movimiento mediático, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.